Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno gente, hoy estamos en la primera impresión de Valor Legends. Hace ya más de mes y medio que no subo vídeo, ¿vale? Ya lo dije en los últimos vídeos que empezaba las oposiciones para maestro de primaria. Y la verdad es que me ha costado bastante adaptarme, sigo estudiando. Tengo el examen en julio de 2022, junio de 2022. Y nada, ahora sí que sí, volvemos, volvemos a subir vídeos. Uno, dos, tres cada semana. Te juego a Android y demás tonterías, ya sabéis. Muchísimas gracias por seguir ahí, hemos seguido subiendo de suscriptores. Estamos en unos 820, lo cual está muy bien. Muchas gracias por los 800. Sabéis que me podéis seguir en las redes sociales, que tenéis en la descripción. Y vamos a darle caña, ¿vale? Vamos a darle caña, por fin, otra vez grabando. Ya ni me acuerdo de cómo se hace, no me acuerdo de cómo se graba. Así que nada, vamos a darle caña a Valor Legends. Es un juego que ha salido hace unos días o una semana. Y que, bueno, como veis, es el típico idel, ¿no? En el que, bueno, vais consiguiendo recompensas sin jugar, básicamente. Sin lo que es jugar al juego. Así que, bueno, vamos a darle a desafío. Ya sabéis que me mola mucho ver el tema de la optimización, el estilo de combate, o el estilo de juego, ¿no? Si no es de combate. En este caso, bueno, parece un juego animado. Vamos a ver la optimización. Vamos a ver si tiene algo original. Y, bueno, por ahora, pues, vemos una especie de cuadrilátero, digamos, ¿no? De cuadrante donde ponen los diferentes héroes. Supongo que será lo típico, ¿no? De que hay héroes mejores y peores, con más o menos estrellas. Abajo a la derecha tenemos la vida de los héroes. La típica barrita azul que cuando se rellena hacen la habilidad especial. Ya hemos subido... Ya he subido vídeos de este tipo de juegos. Ahora, espero que tenga algo original. Por ahora, los gráficos así animados están bastante chulos, ¿vale? Se puede dar la vuelta a Estillo, Nuevo Héroe, Viajero de la Justicia, Steve, 4 estrellas, épico y es asesino. O sea, que ya sabemos que hay clases, épico, seguramente esté normal, raro, legendario. Y, bueno, habrá diferentes clases, rollo mago, asesino, entre otros, ¿vale? Y, bueno, pues esto es lo que vemos, ¿vale? Esperando por mi gran conexión. No os preocupéis que en breve volverá, supongo. 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 Es que tengo aquí baja conexión en el bajo. Pero, bueno, no os preocupéis que en breve vuelve. ¿Vale? Ya hemos vuelto. Me he dado cuenta de que hay servidores. Por lo que PVP, lógicamente, tiene que haber. ¿Vale? Al grabar en un bajo, pues incluso con un extensor de Wi-Fi hay veces que se me va un poco, pero bueno. Por eso no grabo juegos como Free Fire o Pokémon Unite, que salió hace relativamente poco y me encantaría subirlo. Pero, bueno, a la hora es que puedo grabar y demás. ¿Vale? Las habilidades las hacen solas. No tenemos que darle abajo a la derecha a los muñequicos para que hagan las habilidades especiales. Lo cual no me gusta. Realmente no me gusta porque el combate se hace como demasiado monótono. Vale, conseguimos armadura de hierro Jack, que es un guerrero. Y como vemos, pues aquí podemos ver las habilidades. Y supongo que las podremos subir porque si veis abajo pone nivel 2 y nivel 3. Y desblocaremos nuevas cositas adentro de las habilidades. Y bueno, ya podemos darle a más cositas. A ver. No, no podemos darle a más cositas. Tenemos que darle al cofre. Que bueno, que esto es lo que os comento un poco de Lidl. Como veis, conseguimos 380 de oro por minuto. Por minuto. Supongo que será por minuto. 150 de los botes esos que supongo que son para mejorar y demás. ¿Vale? Me dejáis ver cositas. Héroes. Vale. Aquí tenemos a héroes. Como veis abajo, pues hay de diferentes tipos. Morado, azules, verdes, rojos, barra rosa y naranja. Y bueno, pues aquí nos aparecen bastantes cosas de los héroes. Información, equipamiento del héroe, despertar. Y cositas como la vida, el ataque, la defensa. Y bueno, subimos de nivel con dinero y con los botecitos estos. Y pues lógicamente sube el ataque y demás. Y podemos equiparle objetos. Que bueno, que habrá de más nivel y menos nivel. Ya sabéis que en este juego son así, es lo típico, ¿no? Vale. Y nada, por ahora se ve un juego al uso de este tipo. No va mal. La verdad es que va bien. Tiene buena optimización. Y están chulos los gráficos. Lo que pasa es que es un poco monótono el tema de que no puede hacer nada en combate. A ver, a lo mejor puede redirigir algún héroe hacia algún enemigo. En estos juegos se suben muy rápido de nivel, he de decirlo. Vale. Cargando recursos. Como en un paquetito para comprar. Y ya si nos dejas hacer cosas, ¿verdad? Vale. Preparando recursos. Vale. Ya está. Arriba a la derecha. A ver si lo vemos. Hay un librito donde pone misiones. Podemos reclamar misiones diarias. Nos van dando cositas. Lo típico. Logros. Vale. Conseguimos logros. A ver si podemos... A ver. Bóveda. Preparando recursos. El pase. Ah, hay un pase de batalla. Vale. Hay un pase de batalla, lo cual está bien. Perfecto. ¿Qué más? Hay regalos de gran inicio. Perfecto. 200 gemas. Aquí hay mochila. A ver. Preparamos los recursos necesarios. Para la mochila. A ver. ¿Tarda mucho? No. Vale. Tenemos aquí, pues, perla de evolución. Esencia de energía. Fragmentos. Vale. Vamos a intercambiarlo. A ver si nos dan cuatro héroes de cuatro estrellas. Lo cual está bien. Nos dan a eso. Vale. Más misiones. Más cositas. Bueno. Vamos a dejar un poco esto de lado, ¿no? Porque yo lo que quiero ver... A ver. Reclamar todo. ¿Qué nos das? ¿Qué nos das? ¡Wow! 4.500. Seguramente podemos... Podemos conseguir... ¡Ah! Tengo que pasarme cositas para poder... Joder. Sí que hay cosas, ¿eh? Tengo que pasarme más misiones para poder... Sumonear héroes. Pero no tiene mala pinta el tema de poder sumonearlo. La verdad. A ver. ¿Me dejan meter alguno más? ¿O yo...? Solo puedes tener cinco... Ah, vale. Cinco héroes como máximo. Pues bueno. Venga. Vamos a darle caña. Vamos a seguir un poquito. Supongo, pues, eso. Que habrá muchísimas cosas. O sea, eventos, arena. Diferentes modos de batalla. Y cositas así. Lo cual está... Está bien. Está bien. Para este tipo de juegos mola. Mola bastante. Y nada. Pues... Ya sabéis que si os gusta este juego lo tenéis de forma gratuita en la Play Store. Valor Legends. Creo que está... Si no está el primero, está de los primeros nuevos juegos de rol. Y eso querrá decir algo. ¿Vale? Pues nada. Supongo que hay que seguir cofre mejorado. ¿Vale? Que hay que seguir jugando, pues, para... Ah, que me dan... Ah, que me dan más cosas. ¡Eh! He conseguido un legendario. Ah, he conseguido un legendario. ¿No? Más increíble. Gisela. Eh... Hostia, ¿no? Eh... ¿Cómo va a ser eso, tío? Pedazo de bicho, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver. Quito este, por ejemplo. Y pongo este. A ver, voy a subir los de nivel. Porque me raya un poquito a mí. A ver, vamos a subir a esta. ¿Vale? Vamos a subirla bastante, ya que es la mejor que tenemos. La podemos subir hasta nivel 20. Luego nos va a pedir otro objeto seguro. Que es... Evoluciona a héroes para aumentar el límite. Ah, vale. Si necesitamos la... Podemos luchar de forma más tranquila. Porque vamos a reventar seguramente. Seguramente con la que tenemos ahí atrás que acabamos de conseguir vamos a reventar fijo. Fijo, fijo. Va, sí, sí, sí. Revienta bastante. Me gustaría ver su habilidad. ¡Ojo! Puma, chaval. Las cartas. Parece de Twitter Face de... Del LOL. Mola, 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 mola este tipo de juegos. Ya sabéis que me podéis comentar juegos que queréis que traiga, aunque no sean nuevos. Que creáis que va a molar y demás. Y eso. Podéis suscribiros, ya sabéis. Que estamos a punto de... Bueno, no. No estamos a punto de nada. Pero bueno. Estamos camino de los 900 y de los 1000. Que los 1000... Ojo, eh. Ojo con los 1000 porque... Los 1000... ¡Uf! Mola bastante. Y gracias a Xvideos... Tengo... Un tiempo de reproducción bastante alto. Y... Podría ser que si va bien la cosa, pues se monetizará el canal. Lo cual está muy bien porque... El dinero que consiguiese, pues lógicamente... Lo usaría para una cámara y el rollo, ¿no? Vale, pues... Poco más, es decir, de este juego. Vamos a echar un desafío más. Por si queréis, vamos a poner otro héroe diferente. Por ejemplo, este. Todo a nivel 6. Me va a costar. Por si queréis ver nuevos héroes. Arriba a la derecha le podemos dar a por 2. Pero necesitamos desbloquear la función. Llegando al 2.15. Y me está haciendo pupita, ¿eh? Vale, reventamos. Perfecto. Pues bueno, la verdad es que el juego está muy chulo. Seguramente hay bastantes héroes y bastantes habilidades y estrategias. Lo cual está muy bien en este tipo de juegos. Y la verdad que si queréis jugarlo, ya sabéis que como he dicho, lo tenéis gratis. En la Play Store. ¿Se podrá ver cuántos héroes hay? Pues abajo a la izquierda veis que hay 80. 9 de 80. No, 9 de 80 no. Realmente... Hay más. Como veis, aquí hay... Bueno, no sé si hay 80 o hay más. Creo que hay más de 80. Pero hay muchos legendarios. Hay bastantes inusuales. Y unos cuantos comunes. Está bastante bien, la verdad. Y diferenciado aquí está... Está bastante bien. Y además juegos nuevos. Así que irán metiendo nuevos héroes. Así que bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis dejar un like. Sin un delay no pasa nada. Suscribiros, comentar. Que ya voy a subir vídeos. Ya estoy acostumbrado a las oposiciones. Y nada. Espero que os haya gustado el regreso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós.